la coronela maría isabel gil quien fuera hasta hace poco no la encargada de seguridad de la cárcel la victoria fue sacrificada por doña milagros ortiz bosch entonces preguntarán que tiene que ver doña milagros con el tema de la victoria y yo le voy a poner en contexto para que ustedes entiendan porque ella fue sacrificada e inclusive la próxima víctima aparte de la coronela gil del caso medusa que ustedes saben que tiene vinculación con la victoria en la propia doña milagros ortiz bosch pero antes de darle eso les voy a poner el contexto para que ustedes vayan cayendo en cuenta porque yo digo que ella fue sacrificada y van a comprender todo el engranaje todo como se mueve la comunicación política ustedes recuerdan que el primer caso y por eso el más importante de corrupción que se le llevó al gobierno pasado fue el caso medusa involucra al ex procurador jan alain rodríguez y en su momento con el boom de ese primer escándalo en 2020 mediados finales de 2020 jan alain rodríguez quería salir del país le puso una notificación etcétera el caso es que cuando se inicia el proceso de jan alain rodríguez trasciende que por una sobrevaluación de la victoria sin embargo los medios de comunicación no manejaban el detalle de cómo lo hizo de por qué o cuál empresa era la la involucrada cuando esto estalla más tarde en la prensa que es mac construcciones la empresa del ministro de la presidencia la prensa abordó doña milagros y doña milagros aseguró que se había reunido unos meses atrás con macarrulla y que ella estaba convencida o es la convención de que ahí no había ningún problema que ella creía eso que todo estaba bien y aquí viene la situación en cuestión ustedes saben que doña milagros es política y eventualmente empezó o responde directamente al presidente de la república porque es el líder actual del partido se alzó con la presidencia macarrulla que se involucró en política aunque viene del sector empresariado tiene un perfil ya político porque se vinculó directamente al partido de gobierno ahora doña miriam germán no y por eso inclusive se aplaudió el hecho de que ella designara procuradora general que sucede esa reunión que tuvo doña milagros con macarrulla meses atrás antes de que se destapara el detalle de que macarrulla estaba implicado su empresa directamente el caso medusa no era para ver si había o no dolor de parte de la empresa macarrulla no era para coordinar un plan de cómo subsanar o sacar del lío a macarrulla y ese plan se ejecutó yo le voy a dar las evidencias de que eso fue así cuáles fueron los pasos que se dio con ese plan primero que doña miriam que no podía hablar de eso pero habló a través de una contratación de una adenda le tocaba firmar un adendo al a la cárcel de la victoria al proyecto y de esta forma ratificar validar que lo que se hizo en la victoria estaba bien esa fue la estrategia de macarrulla y él hizo la adenda lo afirmó vamos a concluir la obra de la casa de la victoria esto es común como santiguar el proyecto de que estaba bien hecho de que no estaba sobrevaluado argumento que utilizaría más tarde macarrulla recordarán ustedes que hizo una un media turno explicando que que no era posible que tuviera sobrevaluada que eso no es verdad y que evidencia de eso que la propia el propio ministerio público la propia procuraduría que estaba persiguiendo ese caso había firmado una adenda una la única adenda de toda la que se firmaron en relación a eso que implicaba dinero reajustes gastar más dinero de lo que se había programado y que si eso hacía la propia procuraduría que estaba persiguiendo el caso es porque la procuraduría entendió que no había sobrevaluación se fue el argumento y se fue la la actuación de doña miriam germán cuál fue el próximo paso milagros germán milagros ortiz bosch perdón directora de ética e integridad gubernamental dice públicamente que habló con el santo macarrulla que revisaron eso y que no había dolor que todo estaba bien que no había problema esos fueron los pasos a dar porque porque cuando se sometía el caso de jan alain y se evidenciará de que no había sobrevaluación ese caso no iba a prosperar por lo menos en contra de macarrulla pero necesitaban armar un expediente y someter a jan alain y trancarlo para demencia aunque sea preventivo la y ya pagaba ahí de alguna manera qué sucedió porque se salió de control ese plan porque ya dan alain rodríguez que demostró tener conocimiento y según lo que puedo ver el conocimiento que tenía no era simplemente porque de una gente adentro que se bateaba no es porque era parte del plano estaba informado de antemano tanto es así que ya en alain eso explica el hecho de que ya en alain actuar a contar con tanta cara dura con tanta tosudez ante un caso que se está llevando y se le acusa a él de corrupción y ustedes lo ven de forma no convencido de que no va a pasar nada altanera miren el tema de los de los plátanos supuestamente verde que yo no dudo que el ministerio público haya sobredimensionado eso aprovechándose de esa forma de llenar la emburlesca con el ministerio público y de su mala reputación para decirme mira hasta lo que lo hizo para con eso justificar entonces las medidas cautelares que impusieron o sea que la arrogancia de ya en alain luego de ser sometido le jugó en su contra y pensó o más bien por su mente nunca pasó que él podía caer preso el dios bueno lo más que va a pasar con esto según el plan es que yo me defenderé en libertad media coercitiva no podré salir del país y lo que aceleró todo el plan fue el hecho de que ya en alain intentará salir porque parece que él ejecutó inteligentemente para él de su punto de vista bueno no va a intentar salir para que me detenga con una notificación y yo y arrancamos el proceso conmigo como víctima le digo todo esto porque ahora con el hecho de que el hijo de macarrulla admita culpabilidad sin haber sido acusado simplemente apareció dios y soy culpable previo evidentemente a un acuerdo con el ministerio público viene alado por los pelos porque porque ya el caso como ustedes ya han visto en otro corte explotó de manera tal de que la única forma de justificar ya prisión más allá de lo que ha pasado ya en alain con la prisión preventiva es buscar evidencias reales y contundentes entonces si van a buscar real evidencias reales contundentes y con el plan que se había ejecutado no van a dejar fuera a macarrulla tiene que declararse culpabilidad en malconstrucciones en su momento todo eso se armó ese plan porque el sano era un ministro de la presidencia estaba dentro de la viña del señor se le dio luz verde a que se protegiera pero ahora cuatro años después después que todo se sale de las manos la prioridad ya no es macarrulla la prioridad es la estabilidad política el gobierno la credibilidad del ministerio público no tenemos un yan alain atacando por un lado tratando de maltratar y humillera al ministerio público y este ministro público entonces accionando en consecuencia para por encima de todo castigar al yan alain y eso le juega en contra evidentemente a macarrulla donde en este en esta evidente planificación en este trabajo conjunto lo que beneficiaba allá galán era que como no querían condenar a macarrulla realmente él podía safarse del tema con la presión que tenía macarrulla bueno si yo me jodo nos jodemos juntos qué sucedió ahora y porque yo digo que a la coronela la sacrificaron por dueños milagros porque si ya el caso medusa por un lado se llevó allá en alain está preso de un año de preso todas las evidencias apuntan que él estaba en asociación de malhechores para enriquecerse con la con la sobrevaluación según cuentan los testigos aunque no ha sido condenado los testigos tienen que aportar evidencia ahora que prueben eso porque ya galán sigue siendo inocente hasta que se muestra lo contrario si el juicio de fondo falla en favor de yan alain como lo devuelven esos dos años que le tuvo preso no tiene forma el ministerio público sin embargo ahora están buscando la forma de que el juicio de fondo dicte sentencia en con raya galán y una de las formas pero salvaguardando de alguna manera todavía macarrulla fue con la admisión de culpabilidad del hijo que ustedes saben lo que lo que él admitió admitió todo para que tenga que hacerse el caso con ya galán pero él salirse con la suya no va a pagar nada no va a caer un día preso ya ganar en sí y todo declarándose culpable que sucede les repito ya ya galán cayó tuvo preso dos años ya la reputación de macarrulla no se puede proteger porque todos se filtró que yo no dudo que lo haya filtrado el propio ya galán para presionar a macarrulla en su momento el caso medusa 3 ya no se puede sacar del expediente o quede ileso y lesa la empresa porque ya el hijo confesó o sea que macarrulla cuando salió en su momento a hacer la rueda de prensa decir que es imposible que hubiera sobrevaluación porque el ministerio público firmó una adenda y eso es una evidencia de que el ministerio público entiende que no hay sobrevaluación se cayó para que no puede decir esta boca y mía porque mintió descaradamente ante la opinión pública en varios medios de comunicación fuera doña miriam no puede decir nada ella se inhibió del caso y firmó un adendo que es verdad eso entonces lo que ella puede aportar por lo decir no tiene validez en el caso medusa inclusive por eso ya inteligentemente en su momento se inhibió que tengo otro enfoque de eso que se lo voy a compartir en otro corte pero vamos a entrar en lo de doña milagros ortiz que sucede todo el mundo ahora mira hacia donde hacia la única persona que se involucró en el caso la trajeron por los pelos porque la estrategia o el plan lo que necesitaba de ella era su credibilidad su reputación bueno si doña milagro una mujer correcta que es una mujer seria y honesta dice que ahí no hubo nada es que ya lo investigó y en verdad no hay nada no es sobrevaluación no es sobrevaluación pudo haber corrupción en soborno para que el proyecto le cayera a la empresa pero no hubo sobrevaluación dijo doña milagros y bosch refrendando lo que había dicho macarrulla lo que hoy el hijo desmiente el hijo de macarrulla admitir culpabilidad deja como mentiroso macarrulla deja como mentirosa a doña milagros y bosch deja como como de alguna manera cómplice por 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 omisión a doña miriam germán del caso de la nueva victoria pero la gente todavía bueno vamos a ver qué dice doña milagros qué pasa con doña milagros doña milagros que no estuvo por ahí cuando se hizo la cárcel la victoria que no trabaja en más construcciones que no era funcionaria evidentemente del pld y que no tiene vela en ese entierro el único involucramiento de ella es ahora en esta gestión de gobierno porque ella es la directora repito de ética e integridad gubernamental cuando le preguntan a ella le piden que defina eso quién se lo pide a quien responde doña milagros o a quien estaba defendiendo era al ministro de la presidencia hombre de confianza mano derecha del presidente financiero importante ministro de la presidencia entonces doña milagros se la jugó y apostó y apoyó y defendió la postura de lisandro que hoy todo el mundo sabe que fue una falacia porque su hijo admitió culpabilidad entonces que usted cree que podría decir doña milagros ortiz bosch si la presidencia la cerca le ponen un micrófono enfrente doña milagros lo que debe estar es airada diciendo a mí no me van a meter el medio ay yo no me voy a fumar un problema que no es mío porque yo lo que hice fue intentar ayudar colaborar si me ponen un micrófono enfrente lo que va a decir que me que yo le creí y me burlaron y me utilizaron y que macarrulla me utilizó para tapar el act la fechoría de su empresa con con yan alain con vital entonces por ello de ustedes que doña milagros ojo revisen y miren los medios de comunicación a partir de ahora no solamente semana santa porque estamos en azueto no no veanlo después de semana santa los días siguientes el mes los dos meses de campaña que dudo mucho que doña milagros ortiz esté visitando algún medio de comunicación dando declaraciones de prensa inclusive en los datos públicos no la verán y si la ven bata en la séptima fila por allá atrás lejos de la prensa para no dar declaraciones para que no vayan a abordarla con ese tema doña milagros pero usted dijo que ahí no había nada y se declaró culpable el hijo de macarrulla y entonces qué fue lo que le mostró que es como fue que la convenció macarrulla en ese momento o fue un plan que ejecutar entonces doña milagros lo que necesita es que la saquen de ese problema y aquí se lo va a exigir eso al presidente de la república luisa binader presidente para proteger a macarrulla por usted y no respondo macarrulla yo respondo mi partido y a usted que es el presidente que me designó aquí si yo me la jugué para defenderlo a él porque eso no va a pasar de ahí y ahora cómo hacer entonces lo que tienen que asegurarle a doña milagros es que a ella la van a sacar de la canela que ya no va a ser un objetivo del cuestionamiento público porque no tiene vela en ese entierro salvo el de involucrarse ahora para defender a macarrulla entonces yo le explicaba a los muchachos de la quinta pata que la única explicación que le veo la única que le veo a la designación de este nuevo director de la penitenciaría la victoria director de seguridad de la policía es lo siguiente van a sacrificar a la coronela que era un perfil idóneo para estar ahí que no tiene escándalo que le habían designado porque tendrían que tener la capacidad para dirigir eso pero necesitaban sacrificar a alguien para armar otro escándalo comunicacional y mediático y sacar de la palestra pública el tema por lo menos la versión de la cárcel de la victoria que involucra el caso medusa de las parras si ya el presidente dijo bueno va a haber transición designamos su heroísa para que arme eso para que termine de de construir o sanear las parras para habilitarla la gente pregunta pero que hablando de las parras del caso medusa se acaba de cargar culpable macarrulla macarrulla martínez por lo menos que decían que no ahora que salió que si háblenos de eso y doña milagro bueno como sacamos eso del medio simple vamos a sacrificar a la coronela la quitamos de ahí y traemos este individuo que también trabaja esa área que está en el 15 de aso que había tenido un escándalo yo decía los muchachos no hay forma de que si un periodista pudo indagar eso y de que lo colocaron salió la noticia el show mediático de que él tuvo un escándalo en el 2011 porque había prestado su habitación a un reo para que tuviera intimidad con una pareja con una joven de 24 años en ese entonces ustedes creen que el presidente no sabía eso que el gobierno es claro que lo sabía yo sea maracayo y si lo hacían es intencionales y maracayo pensaba decía no eso lo hicieron a propósito sino con conocimiento de causa porque al que necesitaban era a él y dice así pero la única justificación de que lo necesitarán para arriesgarse de este escándalo no es por una obligación que tenga el presidente con la policía con un jefe de la policía o con un entorno político porque lo que se está jugando presente aquí es su reputación y con ellos su reelección necesitaban ese escándalo era para sacar el otro y el otro es el tema de medusa no con relación a yang alain sino a macarrulla porque macarrulla ya involucra ahora directamente a doña milagros porque no se vuelve y sale a la luz el tema del continuamiento porque doña miriam firmó una adenda a la cárcel de los doctores está persiguiendo por sobrevaluación hay un caso de corrupción que involucra a macarrulla como empresario que es ministro de la presidencia como es posible que usted firme otro acuerdo para seguir trabajando con esa empresa que usted está persiguiendo como corrupta junto con un ex procurador eso lo único que me cuadra es que responda a un plan bueno vamos a este plan para amar un muñeco doña miriam firma ese ese adendo eso es parte del muñeco que está amarrado no para que para que ese expediente se caiga para que al final castigan a yang alain le saquen el capital político de haberlo metido preso provisionalmente por lo menos con comida cautelar un año y medio dos años como estuvo después el expediente se cae por insuficiencia de prueba yang alain queda absueldo se sacó porque le armaron un mal expediente macarrulla nunca va a prisión nunca es condenada la empresa porque no hubo pruebas suficiente y las únicas evidencias que sacó el ministerio público ese era el plan no eran concluyentes con que hubo sobrevaluación y todos felices maraco macarrulla salvo su hijo salvo su empresa salva su patrimonio asegurado ya ganará impreso políticamente al pld no sirve son las dos funcionaba ahora dónde se sale de las manos en el involucramiento de de doña milagros que no tiene nada que ver con eso la prensa cuestionando y que ya en alain porque estaba seguro de que no iba a ser cárcel él pensó que se podía defender desde la libertad de su casa forzó mucho el mingo con la situación con el ministerio público dejándolo en ridículo y eso fue provocando a los funcionarios del ministerio público específicamente jenny y wilson de que le aplicarán no durante todo ese trayecto más de lo que de lo que el plan llamaba al salirse de las manos ahora tienen que sacrificar a la empresa de que admita culpabilidad tiene macarrulla que sacrificar al hijo de que admita culpabilidad pero entonces se trae de bruces a doña milagros que hacen sacrifican a la coronela para armar un escándalo con este nuevo incumbente director de seguridad de la cárcel y que de lado el tema del hijo de macarrulla que de lado el tema medusa fíjense que ni siquiera los medios de comunicación están hablando fuertemente de ese que jodió ya galán al admitir porque empezaron al principio ya van 20 culpables e imputados que se declaran culpables que ya ganan hasta que habló el hijo de macarrulla a esa debieron darle más comunicacionalmente porque ese es concluyente si ya el hijo de macarrulla admitió culpabilidad evidentemente se va a mostrar las pruebas contundentes que involucran a ya galán y el finalmente el público no se va a ganar el caso deberían estar por ahí comunicacional mediáticamente hablando pero no porque por lo que acabo de decir entonces sacrifican a la coronela para sacar ese escándalo del medio y que la gente se encentre como estamos hablando ahora de que ese individuo tuvo un escándalo en el 2011 que estaba en baní y recientemente cuando lo designan ahora la victoria viene del 15 de azua como llegó al 15 de azua sin que ese escándalo se supiera porque lo mismo que ahora que en la victoria no movieron de una para otra volvieron a poner un cargado de seguridad porque cuando pusieron el 15 de azua no explotó ese escándalo es el mismo que tuvo un escándalo en el 11 que le prestó su habitación no ahora convenientemente y no es de que lo sacó la coronela por retaliación porque la quitaron no no es simplemente que él para mí sería la que más se acercaría sino la que estoy diciendo que otros intereses de otros generales ocurren que quisieran ocupar la posición en la victoria quemaran a ese individuo pero sería muy arriesgado porque repito están arriesgando la reelección del presidente entonces a mí lo que me late que es una estrategia comunicacional para sacar el tema de medusa sacar el tema de que no persigan comunicacionalmente a doña milagro sordid bosch y ella va a estar guardada entonces tuvieron que sacrificar a alguien y sacrificaron a la coronela por el bien de doña milagro por el bien de la historia por el bien del plan que habían preparado lo debo de equipo que le voy a compartir algo más que nace de esa situación pero para no ser mucho más largo este corte voy a pausarlo aquí y le compartiré otras observaciones y análisis que tengo con relación a este mismo tema pero nos vemos en el próximo corte recuerde suscribirse darle me gusta activar la campana de notificaciones para que siga llegando este tipo de contenido